Bueno, bienvenidos al coloquio doctoral, en este caso vamos a tener la chabla llamada Ordenancias a Fallas en Computación de Alguien, les voy a presentar brevemente por lo que le dieron el currículo al señor Esteban Meneses, es profesor de Tecnológicas de Costa Rica, Aleksandr, no sé bien por qué ha trabajado con él en varias instancias, Esteban realizó sus estudios en Tolerancia a Fallas, programación usando objetos paralelos y desarrolló sistemas para aceleradores, él graduó de doctorado en la Universidad de Illinois, en Urbana, Champaign, y además trabajó como investigador en el Centro de Simulación y Modelado de la Universidad del Bisco, le vamos a agradecerle primero por haber venido acá con nosotros todas sus investigaciones, y ahora adelante, si tienen preguntas, yo no sé si... ¿Puedo interrumpir? Sí, pero no tiene problema, bueno, primero quiero empezar agradeciéndole a Alexandra y a Luis con algo gritado a este seminario, lo segundo es que tuve que correr para llegar aquí, y todo esto ya estoy, tratando de lamentarme un poco, hoy nos voy a hablar de Tolerancia a Fallas en Computación de Alto Rendimiento, que es el área en que he estado trabajando últimamente en mi investigación, y que además es el área de mi test de doctoral, me ha parecido muy apropiado traerla a este seminario. Primero que todo, quiero empezar, ¿cuántos estudiantes de doctorado hay aquí? Oye, que hay un montón. Este, yo, yo quisiera nada más escuchar de ustedes, que me dijeran cuál es el tema de su tesis, y en qué consiste, así rápidamente empezamos por aquí. Bueno, yo estoy empezando y va a ser en un tema de deuda técnica relacionado con los niños. ¿Mi área es de interacción humano-computado, específicamente interfazes tangibles para el contexto de electroestructura de niños con gama? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es automatización de medición de tamaño funcional del software. Entonces, es análisis de código fuente para crear modelos funcionales y verás acá algunas métricas para investigar las demás cosas. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? No. ¿Quién más es? Esa es la relación de programas. Visualizaciones de programa o metáforas extendidas para ayudar a los estudiantes de pronunciación a entender cómo está trabajando. Generación automática, esquemas de aprendizaje para la prescripción de fallos de software. Fallos de software, ¿ok? Ya le da inteligencia artificial, relacionadores legales. ¿Logos de observación? Legales, legales. ¿Qué más? Reconocimiento del lenguaje de ciencia Bueno, perfecto ¿Cuánta? El camarón Ah, ok Aplicación de organismos únicos para mejorar la colaboración Yo supongo que Luis es su más mejor Vale, perfecto Ok, entonces mi área es una de las fallas en computación de alto rendimiento Y yo quería decir Que si mismo hubieran dicho que esta iba a ser mi área El primer día que yo entré al doctorado Yo hubiera dicho que me parecía como muy aburrida Sobre todo porque tiene la palabra fallo en el nombre Suena muy negativo Pero digamos, le fui agarrando el gusto con unos años Y al final terminé trabajando en esa área Hoy les vengo a hablar de varios temas Y los que he trabajado Todos dentro de la misma área en los últimos años Sí, sí, voy a escribirlo a grosso modo Y tengo 35 filminas 35 diapositivas No sé cuánto tiempo es Una 45 minutos 45 minutos Ok Perfecto Ahora No soy muy interesado en que ustedes se lleven algo a su casa Entonces, alguna idea interesante, alguna pregunta O algún plan, digamos, para el futuro Lo primero que quiero decir es que la manera en que yo me encontré Esa área o ese tema de investigación fue más como una casualidad De hecho, yo diría que fue una oportunidad Yo recuerdo que cuando tenía un par de años de estar en el laboratorio Y la persona que había estado trabajando en esa área Se graduó y se fue Entonces, quedó como huérfano en el área Entonces, mi mentor un día me preguntó Bueno, ¿quién quiere hacer ese cargo o eso? Y yo digo Yo levanté la mano Y había Tenía alguna interacción Pero no sabía exactamente qué Y además, este Había Había Financiamiento para Asistentes de investigación Y teníamos una plataforma Que requería, digamos El desarrollo de unas ideas Bueno Entonces, lo primero que quiero decir es que Digamos, el tema de tesis En mi caso fue una Una oportunidad que aproveché Que fue más circunstancial que nada Y se cumplió En mi caso Lo que el profesor Nijo Allá en Estados Unidos me decía El profesor Jai Él decía que para Encontrar un buen área En investigación En este caso Un área de tesis Se tenían que combinar tres cosas Fundamentales Uno Quienes sentir a pasión Por el profesor Que fuera un área Que lo mantuviera despierto en las noches La segunda Que tuviera un impacto en la comunidad Es decir Que los resultados Que fue una problemática Que la comunidad Estuviera esperando resolver Y lo tercero Es que hubiera recursos Para desarrollarlo O sea Que hubiera el equipo necesario Los contactos Y la experiencia Y en mi caso Yo pude juntar las tres Yo creo que los profesores Somos los encargados De estas dos áreas Perdón De estas dos partes El impacto y los recursos Y están ustedes los estudiantes Digamos Dependiendo Si esto les causa Algún tipo De entusiasmo Entonces En lo que voy a presentar Hoy Bueno Me gustaría Aunque la mayoría de ustedes Ya surgió su tema Ver si Esto les interesa De alguna manera Tal vez lo que ustedes hagan Se puede beneficiar De algunas ideas Que aquí les voy a presentar Lo segundo es que Lo segundo que quiero decir Antes de empezar Es que pese A que El tema de investigación Es Perdón El tema de tesis Es muy importante En el doctorado Porque ustedes tienen que Estudir una tesis Y no se dolen Si no hacen la tesis Hay una idea complementaria Y es que Para mi Eso está a nivel personal Lo realmente fundamental En el doctorado No es la tesis Sino el proceso Y La manera en que yo veo el proceso Es con una caja de herramientas Que ustedes van llenando Con los años ¿Verdad? Técnicas de análisis Modelos teóricos Los contactos Que ustedes hacen ¿Verdad? Las ideas que ustedes tienen La manera en que resuelven los problemas Porque El doctorado es un Un entrenamiento Para investigar Entonces Aunque mejor esté su caja de herramientas Al final Pues mejor es Lo que les van a hacer Yo tiendo a pensar Que la tesis Es algo que uno deja Y Las técnicas Es algo que uno se lleva Me da esta caja de herramientas Y no sé Lo que me les lleva Del doctorado Bueno Quería lanzar esa idea Para empezar Para no adelantarme mucho Voy a Entrar de lleno En la charla Lo primero Que quiero decirles Es que las supercomputadoras Fallan Entonces Para los que no No están familiarizados Con el tema Las supercomputadoras Son sistemas Que integran Masivas Una cantidad masiva De supercomputadores ¿Verdad? Y Estas supercomputadoras Actualmente Con las simulaciones Científicas O inegregibles ¿Verdad? Son simulaciones Que no se puede entender Cuál es el origen Del universo De cómo enseñar Mejores medicinas Para enfermedades Que son inegresivas Tienen aplicaciones En muchos ámbitos Hasta en ciencias sociales La gente de economía La gente de sociología Está diseñando Aplicaciones que requieren Un alto poder De computación Pero Fallan Y fallan Falan mucho Esas supercomputadoras ¿Ok? Entonces Entre lo primero Que quiero contarles Como introducción Al tema Es que Ese costo Es bien Bien importante Es significativo De hecho Entonces Yo tengo aquí Un otro par de datos ¿Ok? ¿Vale? De esta Esa circunstancia Más Gracias Vamos a ver si ¿Vale? 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 La primera frase Dice El 20% O al menos El 20% De la capacidad total De sistemas De altos empeños Se pierde Debido a fallas Y recuperaciones De altos empeños Es un estudio En el 2010 Que analizó Varios sistemas De computación De altos empeños Y la computadora Esta Jabra En el 2008 En el 2010 Tuvo En promedio 2.33 Fallas Menos En el primer ¿Verdad? Por día En un lapso De año En el año Medio En ese momento Jabra Era la supercomputadora Más poderosa Del mundo Según Esta lista Que publica La gente De HP De computación De alto rendimiento Que es el top 500 Donde Digamos Coleccionan Digamos Se recogen La información De ese premio Desde todas Super computadoras Del mundo Que están dispuestas A compartir Sus datos Y Hacen un ranking ¿Verdad? De acuerdo a Que tan rápido Resuelve un problema De la economía Esto es del 2010 Hace un montón Hace cinco años En ese momento Jabra Era la supercomputadora Super computadora Más poderosa Tenía Alrededor de un cuarto Millón De núcleos ¿Verdad? Y Este Esto digamos Ha evolucionado A pasos Exponenciales Entonces Hoy en día La supercomputadora Más grande Tiene un millón y medio De núcleos ¿Verdad? Entonces Para darles una idea Digamos Del tamaño De estos sistemas Y vamos a hablar Más de ese tamaño Lo importante Que es Para el tema Que les estoy Estoy presentando De nuevo Interrúmpanme Si hay algo Que quieren comentar O si hay algo Que no está claro Por ahora Solo estamos viendo Una Una introducción Yo quería comentar Tuve la oportunidad De conocer Una supercomputadora En la Universidad Politécnica De Cataluña En la Mare Nostra Y ellos nos decían Que prácticamente Está encendida Todas las 24 horas En tiempo Y tienen Calendarización De las diferentes áreas Donde mandan A correr Procesos Justamente Es algo complicado O sea El tiempo Que le usan Que no da Oportunidad Para hacer Mantenimiento O algo de eso Claro Mare Nostra Es una Superproductora Muy importante Muy poderosa En algún momento Fue como Número 8 Del mundo Diferentes Proveedores De servicios De diferentes Compañías Que fabrican Superproductoras Tienen diferentes Esquemas Entonces Por ejemplo Aquí hay una Esta es una IBM IBM Tiene Ok Esto es No se si ven aquí Craig Inc Es el fabricante Craig tiene esa Política De Como De Mantener Descendiendo Superproductoras Siempre Pero IBM IBM En general No Entonces En algunas Máquinas IBM Lo que hace Es que Hace una Sesión De mantenimiento Semanal Que dura Un día Entonces Quiero mencionar Eso Porque Las máquinas IBM No fallan Tanto Pero es porque Son mantenidas Mejor Son mejor Mantenidas Entonces De alguna manera Nadie tiene Un mantenimiento Preventivo Que otras Máquinas Entonces Máquinas Es de la otra Categoría Que pasa Encendida Mucho tiempo Y estoy seguro Que si le preguntamos A alguien De confianza Nos va A revelar Todos los secretos Oscuros Digamos Ok Muy bien Lo segundo Que quiero decir Es que Hay muchas cosas Que pueden salir mal O sea Muchas Un estudio Muy Muy Como importante La que se hizo En 2006 Por estos dos Investigadores Bianca Schor Y Professor Gibson Ellos Analizaron Varios sistemas Varias supercomputadoras Que aquí Las Tienen nombres anónimos Como T FG Y H Y se sentaron Con los Administradores De sistemas A A revisar Toda la mitácora De fallas Esto es muy importante Estas supercomputadoras Son muy costosas Usualmente Andan En Las decenas Y Centenas De Millones De Dólares Resulta Que Tienen Como Los Contratos Son De Tanta Magnitud ¿Verdad? Especifican Digamos Protocolos Muy Detallados De De Monitoreo ¿Verdad? Y en particular De fallas Entonces Tiene que haber Una mitácora De fallas Y Los Administradores De sistemas Usualmente Clasifican Esas fallas De acuerdo A la Causa Primaria Digamos De La falla Entonces Bien Aquí están Divididas No se Muy bien Porque es En una Escala De grises Pero Si Sigue Entre Este Mismo Vale Harvard Representa La gama De fallas En promedio Más Del 60% De las fallas Se deben A Harvard También Hay fallas De software Eso quiere Decir Que Estos son Sistemas operativos O las aplicaciones Que la gente Escribe Hay fallas De redes También Hay fallas De Ambiente Esto es Como que Se fue La luz Pero Se pierde La condición Eléctrica Hay fallas Humanas Esto es Muy Curioso Y Digamos A veces La gente Que está Dando El mantenimiento Se distrae Le pega Al teclado Al teclado Digamos Eso Hace Causa Valio Apaga Un nodo O lo que sea Y existen Estos tipos De valias Y bueno Hay un pedazo Que no es despreciable Es como una quinta parte Que nadie sabe Pero quiero que vean Que el Harvard Representa La gran mayoría El Harvard Es importante Porque Una super computadora Está compuesta De millones de partes Entonces Ustedes Tal vez Ustedes Puedan decir Bueno Pero Digamos La computadora Que yo tengo Nunca no ha fallado La ha tenido Por seis años Bueno No me hace caso Está fallado Un montón Pero Digamos La idea Que no tiene Es que las computadoras Fallen Lo que pasa Es que Si ustedes Aglomeran Un montón De componentes Entonces Los fallos Van a suceder Y van a suceder Frecuentemente Una super computadora Tiene procesadores Que pueden variar Por un sinnúmero De razones Entre ellas Por ejemplo Que haya fallos En el caché Que haya fallos En la circuitería Muchos super computadores Ahora usan Aceleradores Aceleradores Sobre todo Aceleradores Gráficos Como